Bueno, tú te lo perdas, pero dígale que no me hagan bullying. Bueno, por favor niños, no le hagan bullying a Caramelu, por favor. ¡No! Pasaron por los altavoces. Disculpen, pero una de las compañeras se fue y cambiamos ya de profesor. Acabaron de pasar por los altavoces a Caramelu, que no le hagan bullying. ¡Ay pobre cochita! Fea. ¡Niños! Estamos en la clase, no en otras cosas. Bueno, mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer una evolución con el tiempo que queda. ¿Qué? ¿Ya se pasó la hora? Bueno, nos vemos mañana. Mañana ya evolución. Caminen, caminen, caminen. Profesor, mañana no hay clase. Así es. Bueno. Bueno, me voy. Todos se iban. Todas estas niñas que van a jugar, hacen un círculo aquí en la cancha y para ver qué equipos son. Así y así. Ok. Para Melo, para el equipo de allá. Soy Luna, profesor. Sí, no me importa. Bueno, tú, Estefani, para el otro equipo. Isabel, para el equipo de allá. ¿Para dónde, profe? Que para el equipo de allá. Ah, profesor. Pepa y acá. Ya. No quería hacerme con esa. Para el equipo de acá. ¿Qué? ¿Por qué te... Ustedes dos. Así. Mejor. Yo tapo. Sigo en la tapadora. Nosotras... ¿Quién tapa? Caramelo, tú... Tú no puedes jugar. No es que te vas a derritir. Me voy a tocar unos bunis. Tapa. Bueno, tú. Nosotras jugamos. Nosotras jugamos.